Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a hacerle un análisis a la empresa GoPro. Es una empresa que lleva poco tiempo cotizando, por lo tanto vamos a verla en gráfico diario y gráfico acompañado del gráfico semanal. Vemos cómo en principio salió, se negoció muchísimo volumen cuando esta empresa salió a bolsa. En principio, al ver tanto volumen, hace un tramo, podemos considerar que fueron compras, el precio corrige, vemos cómo también salió volumen aquí en la zona de 36, el precio se giró al alza, vuelven a salir compras, cuando el precio se enfrenta a la resistencia que tenía en 48, vuelve a salir un volumen considerable, se gira a la baja, en esta zona salieron ventas que hicieron que el precio bajara a testear la zona de compras y vemos claramente cómo no hay volumen, no hay intención de seguir bajando. Nadie vende a este nivel de precio, por lo tanto el precio comienza a subir al alza. Hace un tramo, aquí vemos cómo corrige, se queda también sin oferta, no presiona, no hay volumen, ya sale intención para superar la resistencia que tenía en 48, sale bastante volumen acompañando a la subida, aquí de nuevo tenemos un pequeño retroceso, no hay presión de oferta, sigue hacia arriba, llega hasta la zona de 72, donde vemos que también hay volumen alto, y aquí ya sí el precio se para. Se para en principio, tiene un volumen a tener en cuenta, para la posible corrección, vemos cómo corrige, se apoya en la zona de 65, sigue sin presión de oferta, y se enfrenta a la resistencia que ya tenía en 72, sale volumen, intención, rotura, y esto lo hace llevar al precio hasta los máximos, en la zona de 95, donde vemos claramente, como aquí ya sí salió un volumen bastante significativo, después de un recorrido al alza, bastante importante. Una vez que a continuación de ver el volumen, el precio se gira a la baja, hay ventas en toda esta zona, sí que es verdad que en esta vela también salió bastante volumen, y el precio se gira de nuevo al alza, compraron en esta zona para llevar al precio a testear de nuevo la resistencia, y aquí de nuevo volvieron a salir más ventas, el precio parece que iba a superar la resistencia, pero a continuación el precio se gira, por lo tanto aquí de nuevo salieron más ventas, y aquí podíamos tener un pequeño tramo a la baja, vemos cómo esta vela al retroceso, ya no hay demanda, no quiere subir, y ya rompe la zona de soporte que tenía en 86, la rompe con intención. Sale intención bajista, aquí también retrocede, no testeando la zona perdida, no hay presión de demanda, vuelve a caer, aquí sí que ha salido algún volumen de compra, que ha hecho de nuevo que el precio teste la resistencia en 85, donde vemos que estos dos picos de volumen, y el precio a continuación se ha adquirido al alza, por lo tanto de nuevo aquí han salido ventas. La tendencia de estación en principio es alcista, ahora mismo podría estar corrigiendo este último, este desarrollo alcista, y ahora mismo pues va canalizado, va canalizado el precio. Habrá que estar atento a qué sucede en la zona de 70-65, si es capaz de, si vemos que aquí sale algo de intención de demanda, y hace que el precio vuelva a subir para arriba, o si todo lo contrario es capaz de perder esta zona con intención, por lo tanto habrá que estar atento para ver qué sucede en las próximas semanas. Bien, pues muchas gracias, les hablo Javier para PrecioVolumen.com, un placer como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.